Vigue conmigo, voy a celebrar mi victoria Sanando el Espíritu Santo Solo deja lo que te llene 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 Viene un avivamiento Para el Pastor Elvin Viene un avivamiento Para la Pastora Cindy Viene un avivamiento Viene un avivamiento Viene un avivamiento Viene un avivamiento ¿Cuántos lo creen? Solo denle la libertad esta noche, hermano Hoy vamos a perderla con costura Olvídese del glamour Hoy vamos a darle la gloria a Dios Le vale y soquea Y un saltito para que va Y un saltito para que va Y un saltito para que va Tan salita 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 para que va Al final de este año Dios te va a bendecir En estos meses que vienen Dios te va a bendecir Arrebata tu bendición Arrebata tu bendición Arrebata tu bendición Arrebata tu bendición La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder 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 Tiene poder Para sanar Tiene poder Para liberar Tiene poder Para sanar Tiene poder Para liberar Y deja lo que te doy Deja lo que te doy Deja lo que te doy Deja lo que te viene Deja lo que te viene Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que marche Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que marche Y pasen al otro lado, y pasen al otro lado Y pasen al otro lado, y pasen al otro lado Tome a dos personas de la mano y díganle Crucemos, crucemos, crucemos al otro lado De estar enfermo a estar sano De estar en pobreza a estar bendecido Aleluya Pasemos de maldición a bendición De muerte a vida De estar enfermo a estar sano Pasemos al otro lado, crucemos al otro lado Crucemos al otro lado, crucemos al otro lado Yo soy Una alabanza caminando Yo soy Una alabanza caminando Miren, 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 miren Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo me alabaré, todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo me alabaré, todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo me alabaré Yo soy, una alabanza caminando Yo soy, una alabanza caminando Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo me alabaré Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo me alabaré Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, y yo le alabaré Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con el alma, alábale con tu ser Y el poder te derramará Y el poder te derramará El poder te derramará El poder te derramará El poder te derramará El poder me derrámalo